En los últimos meses, los símbolos que han sido empleados por el presidente electo de Argentina, Javier Milley, se hicieron evidentes de alguna manera este domingo frente al Libertador Hotel de Buenos Aires, el cual ha sido identificado como el búnker de la ultraderecha en la capital del país sudamericano. Simpatizantes del líder de la libertad Avanza, ganador indiscutible de las elecciones, comenzaron a reunirse a las puertas del cuartel general de Milley, horas antes de que se conociese el resultado definitivo del balotaje presidencial en el que el libertario arrasó por más de 11.5 puntos porcentuales al oficialista Sergio Massa. En pleno microcentro porteño, a pocos metros de la Casa Rosada y de la sede del Banco Central, se concentraron miles de partidarios libertarios, algunos de ellos disfrazados de leones o de motosierras. Pasada la incertidumbre de los primeros minutos y con la derrota peronista reconocida por Massa, los libertarios estallaron de júbilo. La euforia se apodera de todos, sobre todo de los más jóvenes que son mayoría. Los Milley se dirija a los presentes para proclamar el inicio de la reconstrucción de Argentina. Tras su discurso con tintes de arenga épica, una joven eleva al cielo de la capital argentina un cuadro pintado por ella misma a comienzos del invierno pasado. Es un retrato presidencial de Milley con la banda albiceleste cruzándole el pecho. Es una noche de calor en Buenos Aires y los autobuses urbanos prosiguen su tránsito a través de las calles. Suenan pitidos y gritos en la ciudad de la furia, rendida hoy ante la extravagancia de Javier Milley y suspendida entre la conmoción y el placer.